Parque Nacional, Parque Nacional, La Laguna, El Palmar, esto queda en Chaco y de esta manera se preservarán aproximadamente 5.000 hectáreas. Es un número que realmente importa mucho a todo lo que tiene que ver con el cambio climático porque 3 de estas 5.000 hectáreas pertenecen a humedales. Como bien se habló todos los años anteriores, más que nada en el 2022, la ley de humedales y la importancia de esta ley. En estas áreas de bosques fluviales se destacan especies como el aguará, huazú, pumas y zorros. La especie es emblema de la región, es el zurubí de lunares, un pez con una marcada influencia cultural en la zona del litoral de la Argentina. Este nuevo parque nacional se encuentra a unos 70 kilómetros de resistencia, conserva un sector de transición entre las ecoregiones Delta e Islas del Paraná y Chaco Húmedo. Y es la primera área protegida del sistema nacional en conservar una muestra representativa de la subregión de microsistemas y planices de inundación del complejo Bajo Paraguay. Así que finalmente está aprobado este nuevo parque nacional que seguramente después podremos visitar. Una muy buena noticia para todos nosotros, pero para el planeta fundamentalmente.